Hago esta denuncia de Ciudadana. Hago esta denuncia para prever un accidente. Miren ese barranco. Miren que peligro la gente que pasa. Quiero ver. Espere hija. Ojo ahí. Miren esto. El barranco. Miren el palo. Espere miren. Miren el palo yo. Peligrando la gente es que pasan por acá. Pasan muchos niños. Gente de la tercera edad. Peligrando un accidente. Entonces quiero que de pronto tengan conocimiento. Y que el alcalde de Ibagué, el señor Hurtado, se pongan las pilas. Miren esta es la quebrada. Esta quebrada crece. Esta quebrada crece. Y peligra un accidente. Este poste es el que está a punto de caerse. Peligrando que se le caiga a alguien ahí en la cabeza. O pase de uno lo que es lo mismo que en el centenario de Ibagué. Que le causó la vida a una persona. Miren. 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 La vez pasada vinieron. Tumbaron esos cables. Unos palos. Miren las ramas. Hacemos rápido. Porque de pronto se cae ese poste. Ese barranco está que se cae también. Miren. Es. Mejor a ti lo ver. Espere. Espere, déjalo. Ojo. Eligrando. Ese es en el barrio. Paraíso, detrás de la tienda de Montezuma. más ahorita el puesto del caján con pero estos hasta que se cae